¡Gangueros! Esta mañana me acompaña mi amiguita, Eva, a quien le hiciste para seducir a su marido con una soberbia tarta de manzana. Eva, buenos días, ¿cómo estás? ¡Shaytan! Muy emocionada y perdiosa. Espero darle una gran sorpresa a Dan. ¡Gangueros! Ya terminó la función de Una Vuelta a la Manzana. Estoy aquí con una actriz que estuvo aquí en la presentación de hoy, Luz Aldán. Hola, ¿cómo están? Bueno, tú haces a Eva, a Hera, haces a un carnicero muy cachondón, ¿no? Muy cachondón y alburero. Alburero. La verdad a mí sí se me antojó, un poquito, con uno de los albures y dije como, sí me ando dejando, sí me ando bajando por los chescos, ¿no? Cuéntanos cuántos jueves les faltan y, bueno, invita a la gente a que venga y dinos un poco de qué va también. Pues es una obra muy divertida y habla de la vida del ser humano en torno a la manzana. Cómo la manzana ha sido tan importante en la vida del ser humano, ¿no? Pasamos desde la manzana de Adán y Eva hasta la manzana de Blancanieves, pasando por la de Newton, la manzana de la discordia. Y cómo este solo fruto puede ser tan importante, ¿no? O sea, cómo toda nuestra vida ha girado en torno a eso y cómo podemos llegar a ser tan patéticos también referente a eso. Y nada, la farsa en México se nos da naturalmente, ¿no? Creo que tenemos farsa en las venas, la picardía. Vengan, les aseguro que se van a reír y se van a divertir como nunca. Pónganse un pañal cuando vengan porque se la van a pasar riendo y riendo y riendo. Sí, sí, sí. Y pues nada, vengan, les va a encantar. Oye, dinos un albur acá cachondón para los que nos siguen. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué te me estás atravesando, tonta! Si tú querétaro, yo te metepec, mi Durango, Chilpancingo, en tu hermosillo Culiacán, hasta Zacatepec, la Cacaxtla. ¡Ay, así como no van a venir, gangueros! Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias. ¡Adiós, gangueros! Estamos con Oscar Alberto Fontana. Bueno, tú te llevas una parte de la obra. Pues mira, es Afrodita, la diosa del amor y de la belleza. Y es padrísimo, es muy divertido. Este personaje es uno de los que participan en los tres sketches que tenemos en La Vuelta a la Manzana. Uno es el mito de Adán y Eva, evidentemente incluyen a Adán, a Eva. El otro es Blancanieves, donde sale, lógicamente, Blancanieves. Y este, al cual pertenece ese personaje, que es Afrodita, es el mito de La Manzana de la Discordia. Divertidísimo. Tenemos como, pues, eje central la manzana. Oye, ¿y qué tanto te costó dominar el tacón? Pues mucho. Se me va todavía el piecito de lado. Pero, mira, uno debe de ser paciente. Ya me salgo así, ya me voy siempre así a mi casa, subo el metro, las escaleras de mi departamento. Para que uno solo vaya aquí. Por supuesto. Se me quedan viendo afuera en la calle, ¿tú crees? Oye, yo te... O quedé traje y con zapatilla. Te echaremos el bidito. Y con tu voz de participante de concurso de belleza, invita a la gente a los jueves que vienen. O los jueves que faltan. Ay, pues, véngase a todos los jueves hasta el 31 de agosto. Para que vean a Afrodita, la diosa de la belleza, que como ven, sí estoy muy hermosa. Y vengan si voy, para ver si voy a ganar el premio o no lo voy a ganar. Eso es decisión suya. Bueno, de París. Todos los jueves a las ocho y media. Ay, gente impertinente. Qué horror. Está bafando. Así es la gente. Envidiosa. Envidiosa porque están gordas. Bueno, perdón. Perdí un poquito la concentración. Entonces, jueves, ocho y media, Círculo Teatral Condesa. Muy cerca del Parque España. Y yo creo que sí gana porque está guapísima, ¿eh? Muchas gracias, gorda. Bueno, gangueros. Estamos ahora con el director y el productor Santiago Torres Vázquez. Que, bueno, en la obra aparte también es actor y hace, bueno, unos personajes deliciosos. Gracias. A ver, cuéntanos un poquito de tus personajes primero en la obra. Bueno, pues mira, en principio es la manzana que se desdobla en los personajes malos de los cuentos. Contamos tres mitos. Es el mito de Adán y Eva, el mito Calixti, que es un mito griego, la manzana de la discordia y el cuento de Blancanieves. Entonces, manzana se desdobla en los personajes, por así decir, malos, de estos mitos y cuentos. Incluso te revientas una canción muy característica, mala. De Liliana Felipe, un beso a todos mis cabareteros maravillosos que bien conocen la canción, ¿no? Mira, esta es la quinta o sexta temporada, estamos haciendo cuentas. El texto se originó hace como diez años y, pues, ponemos y ponemos y ponemos la obra gracias a la petición del público. Porque es, oye, ¿y cuándo vuelves a poner la manzana, no? ¿Y cuándo la vuelves a poner? Entonces, este año, pues, levantamos nuevamente el proyecto aquí en el Círculo Teatral. ¿Para qué les cuento más? Esto es como subirse a la montaña rusa. Por más que yo les explique qué se siente, es cosa de que se trepen y lo experimenten ustedes mismos. Entonces, vengan, acompáñennos a dar una vuelta a la manzana en el Círculo Teatral Veracruz 107. 8.30 de la noche. En los que no vengan, a ver, reviéntate una de las bufadas, una de las tantas bufadas que haces. Pues ahora nomás por culeros mi venganza será más que terrible, hijos de su pinche madre. ¿Ve? Pues muchas gracias. Gracias a ti. Felicidades. Vale. Amigos, acabo de salir de una vuelta a la manzana y bueno, amigos, la verdad es que es una súper recomendación. La obra no solo te hace reír, recuerda historias y cuentos, mitos que a lo mejor, pues, ya no te acordabas que viste en la primaria, en la secundaria o que te contaban de niño. Que, bueno, de verdad yo, así como lo dice la actriz Luz, necesitas un pañal, de verdad. Es una risa de principio a fin. Súper recomendada. Así que vengan al Círculo Teatral Condesa y disfruten de este excelente show. Aquí vamos a dejar sus redes sociales para que lo sigan. Tienen Facebook, Twitter, Instagram y también recuerden seguirnos y darnos like y compartir nuestros contenidos de Mexi Gang Bang. Y bueno, ahí está el Twitter también y todo. Mi nombre es Paco Salado y les mando un besote en su pedorro.